¡Ojo con la que se ha liado de nuevo alrededor de Messi tras el último partido! En este último partido de Champions, Leo Messi comenzó como titular y no tuvo su mejor desempeño. Terminó siendo reemplazado y las redes sociales volvieron a estallar. Ya van tres partidos en esta temporada en los que el argentino es sustituido antes de acabar el tiempo reglamentario. Si bien Christophe Galtier días atrás salió a minimizar la situación y destacó que se debe únicamente a una cuestión de preservar el físico del futbolista, un vídeo se ha vuelto viral por una supuesta reacción de la pulga. Ahora, con cara de no estar muy de acuerdo pero sin gesticular, el ex del Barcelona se retiró del campo de juego con un tibio saludo a Carlos Soler, que hizo su debut y todo terminó ahí. Previamente había sido cambiado por Axraf Hakimi ante el Toulouse en el minuto 83 y por el español Pablo Sarabia contra el Monaco en el minuto 87. Un partido que generó repercusiones debido a que el marcador estaba 1-1 en el momento del cambio de Leo Messi. Y es que aquí podéis ver precisamente la cara que se le quedó a Leo Messi tras ser sustituido por tercera vez en los últimos encuentros por Galtier. Vamos ahora a hablar de Kylian Mbappé que también ha reaccionado tras la victoria del PSG en Champions League. El francés Kylian Mbappé que fue el autor de los dos goles del PSG ante la Juventus de Turín en el último partido de Champions atribuyó el que no pudieran cerrar el partido y llegarán sufriendo al final con que aún tenemos cosas que trabajar. Es normal, es septiembre, es la Champions. Si fuera fácil ya la habríamos ganado, señaló la estrella francesa en declaraciones televisivas tras la victoria por 2-1 ante la Juventus. Explicó que hubo una clara diferencia en su equipo entre la primera parte con los goles parisinos y la segunda parte con el gol italiano. Estamos muy contentos de haber ganado este primer encuentro. Así lo dijo al finalizar este primer partido de la fase de grupos. Mbappé alcanzó su gol número 55 en 54 encuentros en la Liga de Campeones. Sin embargo, en su afán de marcar el tercero en su cuenta personal durante un contraataque optó por tirar con muy poco ángulo. Fuera, en lugar de dar el pase de la muerte a un Neymar que venía solo y que no se mostró muy contento con la decisión de su compañero, Mbappé aseguró que no le dio vueltas a esa ocasión, ya que no lo hace normalmente porque si se piensa en los fallos, se termina por perjudicar al equipo. He fallado muchos goles en mi vida y fallaré muchos más y marcaré más. Así lo acabó diciendo un Mbappé que fue el jugador más destacado del partido. Así es la Champions, es en resumidas cuentas lo que ha querido decir Kylian Mbappé tras la victoria de su equipo. También habló al final del partido Galtier que pidió disculpas que encendió a las redes sociales antes de iniciar el partido. El entrenador del equipo parisino Christophe Galtier pidió este martes perdón por su chiste sobre los desplazamientos del equipo en medios de transporte poco contaminantes. Era una broma de mala calidad, así lo aseguró en unas declaraciones televisivas tras la victoria de su equipo en Champions ante la Juventus. Galtier tuvo que responder a la controversia creada por sus declaraciones acerca de que podrían desplazarse en carros de vela para no contaminar. Evidentemente no es el momento de decir esas palabras, lo lamento, era una broma de mala calidad. Así lo admitió Galtier que añadió lo siguiente, claro que estoy preocupado por el problema del clima y soy consciente de nuestra responsabilidad.